Buen día, buena tarde, buena noche, soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana que he querido dedicar a Héctor Bonilla contando una gran experiencia que vivimos con él y que habla de la calidad humana y el profundo compromiso que tuvo durante su vida. La he titulado Héctor Bonilla contra el cartel de la chatarra. Hace nueve años, el 29 de abril de 2013, el primer actor Héctor Bonilla, caracterizando al jefe de la policía emulando los actos escénicos que desarrollaban los gobiernos anteriores para presentar, ya saben, a los narcotraficantes capturados ante los medios de comunicación, presentó públicamente a los capos del llamado cartel de la chatarra. Como se reportó en un boletín de prensa, esta mañana fueron presentados ante los medios de comunicación cuatro de los principales capos del cartel de la chatarra. Toño, alias el tigre, Ronald McDonald, alias el payaso, Melvin, alias el elefante, y el oso polar, alias la coca. Se presentó un video sobre las circunstancias en las que fueron capturados los cuatro capos de la chatarra. El comando policíaco, dirigido por Héctor Bonilla, contó con la colaboración de otros actores como Bruno Vichir, Mauricio Isaac, Alejandro Calva, Jorge Zárate y Alfonso Borbolla, entre otros. Nueve años después de estos eventos, se ha logrado sacar de la escena de los empaques de los productos no recomendables para niñas y niños estos personajes. También se logró que su publicidad en programas infantiles de televisión se prohibiera. Sin embargo, ahora las grandes corporaciones como Coca-Cola, Nestlé, Herdes, Mondelez, Pépsico, entre otras, han interpuesto amparos, algunos de ellos ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando echar abajo estas prohibiciones y volver con sus personajes a aprovecharse de niñas y niños. Como la Organización Mundial de la Salud advertía desde 2005, las estrategias de mercadeo de estas corporaciones son muy efectivas, entre ellas el uso de personajes para enganchar a niñas y niños, señalando que se aprovechan, dice la OMS, de su credulidad en experiencia, contribuyendo a la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil. Los capos del cartel de la chatarra son parte de estas estrategias de abuso que llevó al expresidente del Senado de Chile, Ayido Girardi, promotor del etiquetado de advertencia en su país y de la prohibición del uso de estos personajes, a decir que estas corporaciones son, y cito, los pedófilos del siglo XXI. En este contexto es vigente y queda con nosotros lo recordamos aquí el compromiso de Héctor Bonilla con su profesión que en varias ocasiones puso al servicio de causas justas, como en este caso. En su papel de jefe de la policía presentó los cargos contra los capos, y cito, manipular y engañar a los niños y niñas a través de la publicidad y mercadeo de sus productos y por inducir al consumo de alimentos y bebidas que contribuyen a la expansión de la epidemia de obesidad entre este sector de la población. La infancia mexicana ya se había convertido en ese momento en una de las mayores consumidoras de comida chatarra y bebidas azucaradas a escala global, presentando uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. Documentales de televisoras de todo el mundo han venido a México a registrar este fenómeno que advierte que uno de cada dos niñas y niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida si no cambian sus hábitos. Parte de la familia Bonilla participó en el video de la captura del cartel de la chatarra y en la presentación pública de sus principales capos. Fernando Bonilla dirigió junto con el equipo de Puño de Tierra, compañía prolífica de teatro independiente que formó junto con su pareja Valentina Sierra y un grupo de jóvenes actores y productores de gran creatividad y compromiso, tanto el video de la captura de los capos como su presentación pública. Tras la presentación de los capos ante la prensa, la actriz Valentina Sierra comentó Un actor tiene la posibilidad de decidir en qué trabajar. Es la primera vez que me meto a una botarga. Lo hago para contribuir a la denuncia de conductas criminales. Jamás entraría en una botarga que fomente el consumo de Coca-Cola en los niños. Esta es la diferencia entre ficción y mentira. Ya sin la caracterización de jefe de la policía en rueda de prensa, Héctor señaló La presencia desmedida de transnacionales en el ámbito alimentario es verdaderamente criminal. celebro el intento de contrarrestar los millones y millones de dólares en publicidad de estas empresas con la comunicación horizontal y la autoridad moral de quienes colaboran motivados por su conciencia social y no por intereses económicos. Las nuevas tecnologías son terreno fértil para el ingenio y el desvelo de las grandes mentiras publicitarias. Cierro la cita de Héctor. Puede parecer un exceso hablar de la publicidad y presencia criminal de los productos de estas transnacionales o decir que se trata de pedófilos del siglo XXI. La definición de pedófilos que implica la criminalidad no fue inventada por Gido Giardi no se trató de un exabruto del expresidente del Senado de Chile. La definición vino de un experto de Michael Brody quien fuera nada más y nada menos que el jefe del Comité de Televisión y Medios de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente Infancia por encima del derecho a la salud de niñas y niños y si estarán del lado del abuso que realizan estas corporaciones sobre la infancia a través de su estrategia de mercadeo. Héctor lo tenía claro. No se requerían explicaciones. Los poderes se vuelven criminales si no están enfocados en el bien común. Cuando se lanzó la campaña por un etiquetado que advirtiera los excesos de ingredientes críticos en estos productos que de manera criminal se publicitan e invaden nuestro entorno Héctor se sumó. Ya estaba enfermo y tuve la duda de poner aquí la imagen que envió para la campaña. Su salud ya se encontraba deteriorada. Sin embargo, el mantenerse firme en medio de las circunstancias maduras ese coraje es otro ejemplo el aceptar nuestras circunstancias y seguir adelante. Como escribió su hijo Fernando actor, escritor, director y productor «¡Estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie que vivió intensa y plenamente que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió». El propio Héctor escribió su epitafio y dice así, lo cito «Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio me vio, no queda nada». Frente a este epitafio me sumo a lo que escribió en respuesta David de Sola, dramaturgo catalán, y lo cito «La función sigue en tus hijos y en tu nieto, el que te vio, te vio y te sigue viendo y así será aunque te chingue Héctor». Y sé que la función seguirá dentro del teatro y fuera de él y ahí está su escuela que empieza por su propia descendencia. Un abrazo especial con mucho cariño a Sofía, Fernando, Valentina, Demetrio y Adela y al resto de la familia. Gracias, gracias a Héctor. Gracias.